Top 3 de pianos digitales para iniciación. La primera opción es el Casio CDPS 110, un piano digital de 88 teclas, contrapesado, y que relación calidad-precio para dar los primeros pasos es totalmente imbatible. La segunda opción es el Yamaha P45, un piano que habla por sí solo. De igual manera, 88 teclas contrapesadas y sin duda uno de los grandes referentes dentro del sector de los pianos digitales para iniciarse con unas prestaciones un poquito más altas para que el aprendizaje dure un poquito más. Y como top 1, el Roland FP10, el hermano pequeño del reconocido FP30 y después FP30X. Igual, 88 teclas contrapesadas y con un contrapeso que aquí Roland desarrolla un poquito más. Sin duda, una de las grandes opciones para aquellas personas que quizá ya tengan un piano y busquen una herramienta un poco más portátil o aquellos que queréis iniciaros y tener ya un piano con prestaciones más cercanas a la gama alta.